Estamos en la ciudad de Puebla, aquí en esta harinera. Aquí vamos a empezar nuestro vídeo, mi gente. Vamos a cargar, creo que salvado, para la ciudad de Turquán, Veracruz. Acompáñenos a ver qué cosa nos encontramos en esta nueva historia. Pues en cada empresa tiene diferentes normas e indicaciones. Por ejemplo aquí, pues no, no, no fue necesario que me bajara yo del tractocamión, que dice que cargue ya, que me forme yo aquí. Pues acompáñenos en este nuevo vídeo, en este nuevo viajecito, a ver qué cosas interesantes les podemos contar en esta nueva historia. Aquí estamos haciendo la maniobrita, aquí dentro de la planta. Tranquilito, despacito, para no dar ningún golpe, nada, todo con precaución. Como nos lo enseñaron en Europa, así como lo aprendimos en Europa. Hace como 25 años vine a cargar pasta de soya en esta empresa. Miren, vamos a estar armando la maniobrita. Pues ya se armó la maniobrita, miren. Tranquilín, tranquilín, ahí la llevamos. Pues listo, ya estamos formados. De ahí va a salir el producto. Creo que va a ser salvado. En un clip más después les explicamos qué es el salvado, les explicamos otras cosas, de dónde sale. Muchas cositas sobre los granos y sus derivados. Nunca he cargado o salvado, pero parece que es muy tardado estar cargar esto. Les cuento algo que me pasó hace ratito. Yo entré por ahí. Bajé de la 150D que corre México, Veracruz. Le di la vueltita así como me marcó el GPS. Y ahí quedé. Me paré a ver mis escapes y pasaban. No, le faltan como unos 20 centímetros. Ponché mis bolsas, pero no. Entonces tuve que hacer la dificultosa maniobra de reverser para atrás. En la hora del tráfico desciendo a las 8 y media de la mañana. Entonces regresé reverseando hasta por allá. Pude dar la vuelta y fui por la central de Abastos Poblana. Y miren nada más de aquí. De ahí a allá, a 150 metros está la planta. Así me marcó el GPS, pero no puede uno entrar. A esta que se llama la harinera o aceitera el paraíso. No, es harinera yo creo. Aquí, arriba me va el tren. Entonces les cuento esta situación que me pasó. Es lo que a veces nos sucede a los traileros. El GPS no nos dice si pasa al trailer. No hay, deben de desarrollar una aplicación para el GPS. Que también tuviera la función de ponerle trailer, coche, moto y caminando. Porque nos sucede comúnmente esto cuando nos confiamos. Siempre pasa eso. El GPS no dice si el carro pasa. Si el trailer pasa por donde nos están mandando el GPS. Pasa por algún puente o pasa por alguna curva que no alcanza a dar la vuelta. Entonces me tuve que ir reverseando como 300 metros. Y era la hora pico. Y ve que como se ponen los de tránsito en cualquier ciudad. Bendito sea Dios. Que me ha pasado muchas veces. Que no me los encuentro cuando me suceden cosas de estas. Algo similar me pasó hace como 4 años en Monterrey. Ahora prohibida. Me dicen, no, no. Ahorita está prohibido el horario que está circulando. Atorado con la estructura del metrobús o del metro de allá de Monterrey. Sudando de nervios en aquella ocasión. Llevaba mi licencia vencida. Imagínense, ya se la saben mis camis. Muchos traileros o personas que nos ven. ¿Cómo se las gastan? Los de tránsito de Monterrey. Pues bendito sea Dios. Que me ha ayudado. Y así muchas veces me ha pasado. No se aparecen los de tránsito. Miren, hasta allá está la pista. Hasta allá tuve que reversear. Y aquí está donde estoy cargando, miren. Ahí está. Ahí, yo estoy debajo de estos tubos. No pasa. No pasa. Sale, es anécdota. Es anécdota, se las conté. A ver si hay oportunidad de volar el dron y vean un poquito. Un poquito la fisionomía poblana con el dron. Esto es lo que estamos cargando. Se llama salvado. Si no me equivoco, es la cascarilla de la semilla del trigo. El trigo es el cereal con que se hace la harina. Con la que se elabora el pan. Pero pues le quitan, al refinarlo, le quitan el pellejito. El pellejito es fibra. En los cereales se pone esta fibra que es súper buena para el aparato digestivo. Salvado de trigo, comúnmente. Muy bueno que lo comamos. Ideal, ideal es que no se le quite este pellejito. Se le quite al trigo. Bueno, cuando se elabora la harina de trigo. Mmm, que rico. Salvado, vamos a echarle miel, vamos a comer. Mmm, que ricura. Le vamos a echar miel y leche. Y van a ver que comidota nos vamos a dar. Siendo las 3 de la tarde. Con 25 toneladas. Entonces estamos yendo de Puebla. Por aquí la 150D. Por acá la libre. De aquí para allá son 15 kilómetros de la caseta. Y yo pagaría 200, como 200 pesos. Entonces me voy a ir por la libre. No tengo prisa. Aparte, están arreglando la pista y se están haciendo ahí adelantito. Las colotas. Entonces, en este viaje, en este video quiero contarles. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué consejos pudiéramos hacerle para ahorrar? O como choferes, regresáramos a casita con más dinero. ¿Vale? ¿Les parece que hablemos de eso en este video? Vamos a hablar de eso. Ya sea choferes o seamos dueños de camiones. Lo vamos a escenificar de los dos lados. Esta va a ser la idea o la temática en este video. En este viaje a Tuchipán, Veracruz. ¿Qué gastos a veces son innecesarios? ¿Cómo podemos ahorrar un poco? Para que al pasar de los años, pues somos choferes y ahorramos. Si nos gusta el ramo de transporte, pues nos conviertamos en dueños. Y si no, por lo menos, podamos hacer un patrimonio, una buena casa, un vehículo. Algunas comodidades en nuestro hogar. Para empezar, hay algunos trayectos que sí ahorra uno, si se va uno por la libre. De allá para acá, donde ya estamos a punto de incorporarnos a la libre, quizás sean uno kilómetro y medio. Y ya vas por la libre. Entonces, en este tramo es fácil accesar a la libre y esquivar la caseta. Entonces, aquí supongo que nos vamos a ahorrar 200 pesos. Y nos vamos a gastar quizás un litro más de diésel. Entonces, nos ahorraríamos ya, ponganle la guita a la mano, 150 pesos. Bueno, nos vamos a hacer un poquito más de tiempo. Quizás nos vamos a hacer 10 minutos más. Suponiendo que no hubiera tráfico en la pista. Pero yo sé que hay tráfico, la están arreglando. Y están unos tremendos colones que tarda una hora para pasar. Hora y media para pasar la caseta de la moto. Entonces, primer consejito ahorrativo. Vámonos por la libre para que nos ahorremos como dueños 150. Y como choferes, pues no ganamos nada. El chofer prefiere irse por la pista para no batallar. No hacer el mínimo esfuerzo. Pues, ya estamos en la libre. En la población, aquí es Amaluca, Puebla. Pues, pasamos a traer otro punto en el que ahorramos. Es que no compramos de estas que valen 20 pesos. Llevamos nuestro galón Bonafon original, que vale como 40 pesos, 45. En eso ahorramos. No vamos comprando agüita de a poquito. Pasamos, aprovechamos que nos toca de paso, pues pasamos a comer a la casa. Con la familia. En vez de comer en la calle, comer sano. Y vamos a calibrar nuestras llantas. Otro punto en el que vamos a ahorrar. Vamos a calibrar las llantas. Bueno, ya comimos. Ya pasamos a estar con tomadas. Vámonos a Tustra. No es muy lejos. Un viaje cortito. Y nos despedimos. Ya pasamos aquí a abrazar a esta niña. Te encargo de la carta hija, eh. Mira, mami. La ley. Y la ayuda a los suscriptores. ¿Qué quiere? Quiere que les suscriban. Que se suscriban en nuestros canales. Todos nuestros canales. Si no, ya no nos van a ver. Si no, ya no nos van a ver. Vamos a ir callando a estar acá. Nos vemos mañana. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Hemos salido a nuestro pueblo. Desde aquí se alcanza a ver la Pumarola. La Pumarola del Popocatépec. No descansa, no descansa. Ese, ese volcán. Bueno, no me he hecho un beep. Nada. Nada más trae las, las luces, las torretas o como se le llaman. Prendidas. A ver si, a ver si no se molesta el guardia nacional. Bueno, no me he parado. No, no me tengo que parar. Vale. Pues ya se quedó allá atrás. Vamos pasando, ya pasamos la población. de Perote. Y hemos tomado la carretera Perote. Esta es donde se desemboca. Esta es la enautla. Enautla. Y yo estoy, este, ya arreglando el balero. Ahí, dándole la apretada. Esta chamita, esta la estoy haciendo yo. Ya lo estoy apretando. Ya no se mueve, ya no se mueve tanto. Miren. Ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, seguidlo apretando. Pues tomamos esta ruta. Pasando por Perote, Alto Tonga. Como la ruta que tomamos siempre que vamos a Tampico, a Reynosa, a Matamoros. Pasando por la tierra de Tlapacoya. Alto Tonga y todo. Axalan. Pudiéramos haber tomado la ruta de Puebla. Haber agarrado Arco Norte. Hasta encontrarla a México Tuxpan. Y fui a llegar a Tuxpan. Llevamos el plan de darle hasta llegar. Cerca de la... De la... Sí, del punto de entrega. Por razón de que... Molestan los de tránsito. A ver si no tenemos problemas en cruzar. Tuxpan. Porque hay que atravesarlo porque el punto de entrega es del otro lado. Bueno. Se baja chulada con 26 toneladas. Ya casi llegando a... Alto Tonga. Muy bien, ya vamos a la altura de Alto Tonga. Y vamos para la Sierra Tlapacoyente. Bienvenidos al mundo del Tonacatapan. Tonacacapan. Ja, ja, ja. Qué difícil es pronunciar eso. Ahí cuando lo edite, lo pronuncio de forma correcta. Tonacapan. Tonacapan. Ya nuevamente la carretera Axal Antlapacoyente está destrozada. No dura, no dura bien. Se destruye rápido. Y es que... Santos Soyotos hay. Pero del kilómetro 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no sé hasta dónde llega. Esta nueva es la carretera y la hicieron más ancha. No sé por qué laten ahí tan inclinadas, caramba. Aquí cuando... Cuando sube uno con la jaula, se... Se inclina. El peralte es muy... Muy grande. Se hace bien feo. Le da a uno ñaca ñaca que se vaya a romper una zeta y... Ahí acuesta uno la jaula. No, le da un buen de miedo cuando sube uno. Mire, esta no tiene tanto peralte, pero hay unas que están... ¿Por qué las hacen así los ingenieros? ¿Por qué? Porque... A los nochecitos les da miedo y se detienen. Ahí está detenido uno. Piensan que... Es que ya se quedaron con la sensación de que antes estaba más corta, pero ya... Se ve que ya la ampliaron. La ampliaron un buen... Y le pusieron... ¿Cómo le llaman? Cuneta. Bueno, donde la jaula corre y esto ya... Le da más ansiedad. O sea, está más ancha. Está mejor y está nueva. Ojalá que sí la hicieran toda y de buena calidad. Ojalá que no se destruyera la carretera. Axalan-Tlapacoya. Son 33 kilómetros desde Axalan a Tlapacoya. Pero... Están de miedo, están de miedo. Kilómetro 15. De Axalan para acá, son 15 kilómetros. Faltan 18 kilómetros a la gasolería de Alto Tonka. Y este amigo va bajando duro. Lleva... Fácil, fácil. Lleva su luz. 38, 40 kilómetros. Aquí está algo... Algo que está... Alguien está... No. No, está afuera. Este movimiento... No se me hace que se descluse todo o algo. Era un 680. Un Kenworth de los nuevos. Miren, hasta los nuevos se descomponen. Por eso no nos indiquen que se descomponen nuestros carritos modelo 2000. Este carrito es modelo 2000. Y los nuevecitos se descomponen. ¿Por qué no se van a descomponer los viejitos? Se acabó la ilusión. Aquí está... Destruida la carretera. Solo era un sueño. Pasado acá abajo de Tlapacoya, casi llegando a la... A la Palmilla. ¿Qué hacemos? ¿Me orillo y descanso? ¿O qué hago? ¿Qué hago? Creo que me voy a orillar. Qué bonita postal. Aquí llegando a la caseta de Totomocle, Veracruz. Aquí se encontraba siempre la Guardia Nacional, aquí pasando la caja de Totomocle. Pero ya de un tiempo para acá, quizás como un año, ni se les ve ni sus luces. Y así, por muchas partes, solo vigilan de día. Ya de noche ya, ya no lo hacen. Nuestra Tuxpan. Ya casi llegamos. Río Pantelmel. Puente Tuxpan. Entrando a la ciudad de Tuxpan. Vamos a esperar que no suceda nada. Pero ya está amaneciendo. Parece que aquí es. En este portón. O voy a echar una preguntada para allá. Pero ya estamos, ya llegamos. Ah, ya se me fundió un poquito. Se habrá desconectado, quién sabe. Ya lo revisamos. Al rato. Ya estamos aquí. Bendito sea Dios que no nos molestaron para nada, como siempre. Ya estamos acá. Vamos a ver si es aquí. Vamos a apagar nuestras luces. Ah, llegó una camionetita. Vamos a preguntar. Llegó una camionetita. El señor que llegó con una camioneta. Y si a las 7 empiezan a llegar las patrullas. Has llegado. Y si te ven afuera. Son 2 mil pesos de multa. Por haberte metido a la ciudad. Sin permiso. Ay, así están muchos municipios del estado de Veracruz. Casi todos los municipios del estado de Veracruz. Y muchos más. Así operan. Es una delincuencia. Ya están tomados por. Trabajan con. Con la gente mala. Hacen. Sangran. Matan al transportista. Bueno. Bendito sea Dios. Estamos adentro. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. A las 8 que lleguen. A ver qué sucede. Tuxpan. Mucha. Petroquímicas. Mucha. Mucha. Este. Mucha. Mucha transporte. Muchas cosas. Mucha maquinaria. Ay, ay, ay. Bendito sea Dios. Dicen que aquí es. En esta bodega. Ok. Vamos a descansar. Cuanto desperdicio industrial hay. Que es esto. Es como un remolque. Generador de electricidad. Yo creo. Y aquí está ya desarmado. Le falta compresor. Bomba de inyección. Este es como un M11. O como un L10. Cummins. Que generará aire o electricidad. Y aquí está ya. Todo esto es desperdicio industrial. Desperdicio industrial. A ver. Vamos a curiosa. A ver si no me sale una rata por aquí. O se cae esta cosa. Y me doy un. Golpazo. Pero sí. Este es un. Es un L10. O un M11. Cummins. A ver si le encuentro por aquí el CPL. Es L10. L10. Como. El motor que tenía. Un volteo. Y un buen de cosas. Unas cajas. Pipas. Desperdicio industrial. Wow. Que motor es ese. Es un motor. Gigante de barco. Wow. A ver si no me regaña por andar aquí. Caminando. Por estos caminos. Sin permiso. Cuánto. Cuánto. Cuánto desperdicio industrial. Wow. Aquí hay una cabina. De qué es. De qué es. De King Warren. Un buen de cosas. Sí. Es de. Es de King Warren. Está al 100. En la cabina. En la cabina. Ahí está. Lista para el kilo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Echar otra. Baboseadita por aquí. Y vámonos a descansar. Seguimos aquí curioseando. A ver si. Hay algo que vendan por aquí. A ver si. Quieren vender. El carrito aerocap que está ahí. Vamos a ver. Aquí está un aerocap. Aquí está otra hermosura. Como la que vamos a hacer con mi primo Robert. Pues dice el señor que está aquí de velador. Que sí. Está en venta el carrito. Sin decirle. Me dijo. Esos carritos. Esa carita está en venta. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Para empezar es. No. Es gabacho. Es gabacho. Es gabacho. Ahí está. Se delata. Es americano. Bueno. Vamos a verlo. Sí. Aquí está. Es americano. Va a tener fiel los chicos. Asústense gente. Imagínense. Imagínense. Cómo está. No manches. Está destrozado. Quién sabe cuánto quieren. Vamos a preguntar por curiosidad. Cuánto querrán. Pero para mí. Por las condiciones. Es motor chico. SM11. Diferencial de 40 mil. Y las condiciones mecánicas. Están pésimas. Miren su sistema. Inalámbrico. De escape. De aquí para acá. Se transmite de forma inalámbrica. El humo. Wow. Creo que es wifi. Es inalámbrico. Es inalámbrico. Es inalámbrico. Un sistema muy avanzado. Que no conocemos. ¿Para cuánto me gustaría un carrito de este? Mmm. 200 mil. Mmm. 150. Quizás 200. Vamos. Esto no se baja solito. que apelmaza venimos al Oxxo, caminamos como dos kilómetros quizás tres exageradamente pero como dos, está allá en aquella zona está a punto de descarga sobre la carretera que va a Tihuahua ahí le pongo cuando edite cuando edite le digo que es la carretera que va para allá va como un pocón por lo que está por la playa después viene a depositar para el permiso para la nueva temática y la nueva situación que se están dando en los municipios veracruzanos que bueno ahí se las cuento dentro del Oxxo así están muchos municipios o casi todos los municipios del estado de Veracruz implementan estas leyes municipales, no se desisten no esté permitido eso bajo la ley estatal o federal pero si optan por eso por que te cobren porque puedas entrar o cruzar la ciudad o población municipal aquí se tuvieron que pagar 480 pesos para que te generaran el permiso parece algo algo absurdo pero así es la situación estaba platicando con un traerero ahí que está a un ladito que traen tubos que han venido patrullas y se los quieren llevar al Coralón les han quitado hasta 5 mil pesos abusivamente para que los dejen de molestar y si no pues se llevan el carro a la brava entonces es mejor a sacar el permiso o hablarle al contacto para hacer el pago y queda todo tranquilo dentro de los 400 casi 500 pesos por la contribución municipal entonces ahí se las cuento mi gente no es fácil no es fácil el transporte el mundo del transporte del ser operador bueno a ver qué sucede a ver si nos dan carga de regreso ya se verá en las siguientes tomas ahí donde estoy descargando en ese edificio alto hacen croquetas hablando de lo que quería hablar en este vídeo continuando la temática pues me fui caminando cobran 35 pesos de ida y 35 de regreso pues me ahorré 70 pesos y hice ejercicio ya saben que caminar es muy saludable mira vengo caminando de forma relajada que es muy buena para la salud entonces es una forma también de ahorrar y hacer ejercicio vamos a ver qué tanto falta ya para que termine acaba de pasar la camioneta ya descargué voy de más dirección a atravesar Tuxpan esta es la carretera mihuatlano ahí pues ahí acaba de pasar la camioneta que dice su previsión de transporte público esta es la que súper molesta a los transportistas pero no me hizo nada yo ya llevo mi permiso mi permiso y mi clave de simulación pues ahí están ahí están parados probablemente me paren a ver qué dicen estos son los individuos que molestan mucho estos, estos pero como yo este tengo mi clave ahí están molestando a este ciudadano hombre muy exigente muy arbitrario que es es estresante es estresante es estresante es estresante que lo traten a uno con un delincuente si le falta un pequeño papelito no sé una una un formante de verificación una tenencia algo lo tratan como si hubiese un atropellado la persona está le quieren quitar todo lo quieren arreglar con corralón yo casi nunca he tenido problemas pero que voy sin incenso a velocidad voy en el carril de vaga donde debe de ir el tráfico pesado lo único indebido que voy haciendo es que voy utilizando el teléfono esto lo consideran prohibido si el vuelo con mi mi cinturón puesto y con el freno de motor una velocidad moderada siempre así lo hago en cualquier ciudad para no dar razón o pretexto o como se dice correctamente o jurídicamente se dice no dar razón de acto de molestia así se dice no debe haber ninguna razón por la que se debe parar una autoridad debe haber una razón que se llama acto de molestia justificado o que sea razonable cual puede ser ese exceso de velocidad no llevar cinturón haber pasado un temáforo cosas como estas que sean evidentes no tiene nada más porque te paré porque te paré es ilegal es totalmente ilegal entonces no nos dejemos sorprender por las autoridades que nada más te paré porque te paré tiene que haber una razón válida como las que ya les mencioné o otras más que que estoy omitiendo entonces por eso voy a dejar de grabar para no dar razón de que llevo el teléfono y hay reglamentos que indican que está prohibido el uso del teléfono cuando no cuando entonces dejo de grabar ahí te la has puesto más adelante otra ahí atrás iba una patrulla de tránsito a lo mejor no me paran por razón de que ya mi fotografía ya se las mandé aquí a las autoridades entonces ya tienen la foto de mi vehículo de mi trailer y ya saben que en este momento voy tripulando así fueran las autoridades buenas para proteger al ciudadano de la inseguridad de la delincuencia todo bien controladito pero son buenos pero para controlarte pero para sacarte dinero o sea cuando le mandé mensaje a madre me marcó la autoridad este creo que aquí hay que dar la vuelta aquí hay que dar la vuelta y aquí hay que dar la vuelta y aquí hay que dar la vuelta para no perderse si no ya te metes por lugares que no debe circular y ya se hizo ahí la señaleta dice poza rica méxico no está no está confusa y aquí pasamos larguesito larguesito ahí está la delegación de tránsito ahí están de los que estamos hablando los que controlan este este negocio ahí dice méxico vamos pues aparentemente ya salimos ya estamos a a 200 metros de salir saludos a mis suscriptores que son de esta región de Tuxpan y para los amigos que por alguna razón han tenido que venir a buscar Tuxpan ahí nos quedamos el otro día mi hermano y yo en el video que me acompañó ahí en el hotel España ahí nos quedamos y aquí tenemos al río Tuxpan también conocido como el río Pantepec ahí está el caudaloso río Pantepec para allá donde estoy enfocando ahí están los barcos ahí está el Golfo de México pues si no pagas ese permiso te la arriesgas y si te la arriesgas pues puede salir más caro la cosa por qué le sale agua ese barquito ahí que están haciendo lo están desmantelando desarmando echándolo al kilo quién sabe aquí me voy a parar para por si voy a cargar aquí tendré yo que entrar si es que voy a cargar me voy a orillar allá adelante esperar un ratito a ver si me van a dar viaje y si no fuga para para Puebla me voy a orillar aquí aprovecho para que coma no, aquí no hay nada que comer pues ahorita no hace calor aquí alrededor hay varios hoteles es muy incómodo si no traes ventilador o algo así incómodo quedarse en el trailer por eso muchos optan por 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 tener que irse al hotel yo no checo mi whatsapp y me dicen que que me lance yo a portimex son del mismo lugar donde cargamos el otro día entonces vamos para allá lo vamos a enderezar el carro el viajito súper bien de los buenazos de los que les digo que son de los que buscamos todos ir cargado y regresar cargado y rápido gracias ya salieron las vacaciones para irnos a Huatulco pues no debería dar aquí me voy a dar la vuelta aquí en U está prohibido es ilegal pero me lo voy a tener que hacer con rapidez pues me la di me di la policiaca al estilo Sinaloa al estilo Marquito Estoy jejeje las famosas policiacas del Marquito Estoy cuando estaba más joven le gustaba hacer desorden y hacer policiacas ay no me quería entrar a la policía bueno vámonos a cargar bien protegido bien 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 ahí está guardia civil está la marina está el ejército y vámonos para la colonia Jobos la zona portuaria vámonos nos veníamos planeado cargar echamos unos mensajitos un hermano gracias a mi hermano Véctor que me recordó écharle un mensajito a este amigo el de Bobby Grupo de Tuzucla Puebla le echó un mensajito y me dijo si carga dale y que era el sabio y filósofo y finado Vicente Fernández dijo en una canción si para eso me andan buscando vamos le entrando jajaja siquiera otro dicho de esto como dice de esto busco mi dulce algo así ya me parezco a Chapolin Colorado no sé decir los los proverbios o los refranes de esto ando buscando mi mi limosna jajaja carambola ya soy el Chapolin Colorado que no me sé ay 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 que paso que paso me despoque ay que paso que paso que esta pasando nos esta cerrando la carretera un cierre ah no 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 esta haciendo la maniobra nada mas esta carretera va para Cazones Veracruz jeje ya una vez que vine a cargar me puse mal acá en el puerto no me quise quedar me sentí tan mal que agarré y me fui pero me fui por ahí puebleando y salí hasta la mitad hasta la mitad del Totomoshcle me brinque las casetas esta carretera ya la conozco aquí saludos a todas las camaradas que cargan en estas bodegas muchos son de la zona de Tulancingo en esta bodega aquí cargan muchos camaradas muchos amigos muchos conocidos muchos conocidos aquí pasamos bien cerquita del rio Tuzpan ya aquí estamos a unos metros del Golfo de México en aquellos cilindrotes se almacena gas y combustibles que se traen de otros países aquí se almacenan muchas cosas que se bajan por barco tiene gran importancia este puerto de Tuzpan esta línea es grande esta esta que estoy enfocando que tiene la chingularidad de que pintan la parte de atrás en forma transversal mitad de un color mitad de otro color pero son de la zona de Tulancingo y se abastecen de trabajo y se han fortalecido económicamente cargando aquí en Tuzpan según me acuerdo creo que la maniobra es por aquí así tiene como tres meses que vine pero no me la prendo muy bien creo que se forma uno ahí luego se va uno a registrar y después se forma creo que así es creo que así es se meten como como unos cangrejos al barco y cierran y ya van sacan y sacan el producto a ver si hay oportunidad de volar el dron y luego el tiempo y esto y aquello no da tiempo este fertilizante se llama Armia Krajoba es ruso o es o es donde esta la guerra como se llama? croacia no ay ay se me olvido donde esta la guerra rusia contra ya se me olvido Ucrania Ucrania recuérdeme gente que paso? esto donde estoy enfocando son como pantanales o como manglares toda esta región pero pues se ha construido sobre eso y pues lamentablemente se daña la ecología lamentablemente el progreso daña la ecología tiene sus beneficios para que Dios los creó para para crear agua dulce proteger proteger la tierra no tiene he visto documentales sobre la gran importancia que tiene los humedales o manglares o no se como se llama pero tiene un nombre específico y es un ecosistema super importantísimo para nuestro planeta tierra pero nosotros lo destruimos y construimos arriba de eso y las consecuencias pues las estamos viviendo y así y donde sea hacemos destrucción lamentable un pequeño clip reflexivo de veloz se cargan Tuxpan Puerto de Tuxpan Veracruz gente rapidísimo saludo desde el puerto de Tuxpan Veracruz de Tuxpan Veracruz de Tuxpan Veracruz de Tuxpan Veracruz la saludo desde el puerto de Tuxpan Veracruz Fue así de rápido, miren, son las 5 y ya vamos, ya salimos del puerto de Tuxpan, el maízito que se cargó lo están bajando apenas del barco, no sé de qué país llegue, habrá llegado, pero llegó en ese barco, en ese barco que le deciden a la toma, bueno, bien verdaderamente Dios nos dé sabiduría y para sabernos cuidar y llegar al destino como siempre, queriendo llegar bien, vamos, nos vamos a hacer una tarla ya, es caro, es caro, van a ver que es caro, pues nos vamos a ahorrar un dinero, le echamos su revisadita con el atomizador y está jugando la goma El río, el río, río Tecualutlán Están destruyendo Tlapacoya, están haciendo esta reparación y se pone intenso, intenso Lo bueno que el río es una fiera, una hermosura su caja de velocidades Solo trae 49, 200 El otro día subió con 51 Y la vez que lo accidentaron subió con 55 Hay que ser buenato para metarse en los cambios En el trepón Y al centavo, al 100 Siendo las 11 de la noche, un niñito ahí nos saluda como de año y medio, dos años Que ilusión, ven como superhéroes a los traileros Y que dejaremos la corneta, que dejaremos la corneta La famosa frase Saliendo de Tlapacoya Que el nombre sea del Dios Todopoderoso, Jehová El creador de todas las cosas Que no tenga ninguna fallita mecánica en nuestro portable Y que nos libre de los famosos asaltantes de carretera Kilómetro 30, 30 kilómetros hasta la población de Actalan Y ahí vamos a dormir Primeramente Dios A mí me se pone nervioso Por lo que ya les he contado en varios videos De esta sierrita Que nos han sucedido Muchas dificultades mecánicas Dale Nos vemos Este amigo que ya va adelante Se aventó un rebase aquí en la curva Y le obstruyó La circulación a un torton Se tuvo que detener Nunca arriesguen la vida Por un rebase ¿Cuánto va a poder ganar? Haber ganado 30 segundos 1 minuto 10 minutos La vida dura toda la vida No vale la pena arriesgarla Por un rebasito ¿Cuántos miles de millones de personas Han perdido la vida Por un imprudente rebase? No lo hagas, no lo hagas Nunca rebate Si no se ve A la ciega no rebase Arriesga tu vida y la de la gente Por favor Este acondejo les doy Porque tu amigo soy Échenle paciencia Mucha paciencia Auxilio Rescatenme Si no llego a mi casa Es que me quede sepultado En el maíz Pues listo Estamos entregando Llegamos bien Gracias a Dios Gracias a la protección de Dios Llegamos bien Le vamos a grabar la descarga Porque Un suscriptor Cuídale Un suscriptor Un suscriptor Este Nos dice que nunca grabamos La descarga Como descargamos Ahí está, mire Maíz amarillo Este es Ruso O de Ucrania Como vieron Y van a ver en el dron El barco estaba descargando Estaba descargando Ahí está el abro Ahí está el abro Dale mi gente Gracias Hasta el próximo video Dejamos ahí un saludo Al que nos dio el viaje El patrón Israel Veristán Veristán De Sotutla Puebla Un pueblo muy Ganadero